Bueno, colegas, según tengo entendido, nosotros mismos vamos a realizar la primera intervención quirúrgica intrauterina en el país para extirpar un teratoma sacrococigio fetal. Queda por decidir cómo, endoscopía intrauterina o cirugía abierta intrauterina. Lo sacaremos, lo extirparemos, volveremos a coser como en el caso estadounidense. Creo que en nuestro caso es más adecuada la intervención intrauterina abierta como se practica en Estados Unidos. No estoy de acuerdo con Andrei Pavlovich. La entiendo como neonatólogo, se preocupa por la salud del niño y en efecto la cirugía intrauterina abierta aumentará las posibilidades de que el bebé nazca sano, pero también aumenta el riesgo para la madre. Rotura uterina, desprendimiento de la placenta, parto prematuro. Te olvidas de la tercera opción. Podemos interrumpir el embarazo. ¿Te escuché bien, Natasha Vladimirovna? Cual sea la variante de cirugía que elijamos, abierta o endoscópica. Nuestra paciente corre mucho riesgo, y no solo en la mesa, sino también hasta el parto. El feto crecerá y el útero se estirará. Los puntos podrían romperse en cualquier momento. Ah, disculpen. ¿Hola? Ah, ¿qué tal? Sí. ¿Qué pasa? Sí, justo ahora estamos discutiendo con los colegas el plan de la operación. ¿Qué ocurre? Sí, claro. Comprendo. Es la mujer de Jenna. ¿Cuál Jenna? Jenna, mi amigo. El jefe de salud pública. Y esto ha sido una anomalía. Y el hecho de que el hotel esté situado frente al registro civil y que yo te propusiera ir al hotel para celebrar nuestro divorcio. Y lo más importante, dijiste que sí, después de eso, el sexo, que nunca ocurrió. Y apareces en mi oficina en medio de una discusión sobre bodas. Y todo eso dio, como resultado, en una anomalía en el coxis de nuestro bebé. Lena, querida, a propósito, ¿crees que este bebé será niño o niña? Es una niña, Jenna. Tienes que deshacerte del bebé. No puedes arriesgarte. No puedo. Ya la quiero. Ya somos un conjunto. Bueno, entonces tiene que haber algún otro hospital en cualquier país del mundo con médicos que tengan una amplia experiencia. Si no fuera por Natasha Vladivirovna, no habría ni bebé ni problemas. Que cargue con la culpa. Todo saldrá bien. Tomamos una decisión. ¿Qué decidieron? ¿Cirugía intrauterina? Eso sí, queremos mejorar las posibilidades de la bebé. Entonces ya tomamos una decisión. Con permiso. ¿O? Primera palabra en un mes. ¿Si te irás a Moscú? Hazlo, deténme. Está bien. ¿De acuerdo? Vayamos juntos. Se ven iguales. ¿Y bien? ¿Qué tal está nuestra astronauta? Si no volamos, flotamos. Qué lista, ¿no? Vamos a contar partiendo del 10. 10. 10. Sí. 9. Muy bien. 8. Qué lista. 7. Sí. 6. Sí. 5. Sí. Paso. Zai, dame la máscara. Buen trabajo. Zai, dame un tubo endotraqueal. Anda, cariño. La gente es amable. Esta es una mujer que Gina cambió por, Dios, perdóname, pero qué error por Elizarova después de 15 años. Alexander Anatolyevich, como si no lo hubieras hecho tú mismo. Lo hice, Ruslan, lo hice. Y sabes, amigo, estoy muy avergonzado de pertenecer a esta tribu. Entonces, Alexander Anatolyevich... Natasha Vladimirovna, estoy con él. Y él dijo, adelante, y agitó la mano. Visturi. Sácalo. Ayúdame. Retirando el útero. Sácalo. Mira eso de ahí. Ajá. Ultrasonido. Aquí vamos. Aquí no hay vasos. La placenta está lejos. Es el lugar perfecto. Tranquila, Latisha. Aquí. Ajá. Ajá. Cuárdalo. Corte. Visturi láser y a suturar. Betty. 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 Por favor. Necesito estar solo. Ultrasonido. Aquí está. Bien, aquí, 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 aquí. Y con la mano, ¿vamos? Es suficiente. Cambiemos. Cambiando. Aquí vamos. Son hermosas. ¿Las robaste de una habitación? Casi. Te extrañé. Yo también. No. 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 Todo salió bien. De cualquier forma, esta es una situación temporal y luego el plan es que entre las 36 y las 38 semanas haremos la cesárea. No. No. Los cirujanos suelen estar dispuestos a desgarrarse la garganta para conseguir el mérito de una operación única. Pero usted luchó por una vida. Se lo agradezco mucho. Agradezcale a Elena. Normalmente enseño a los pacientes a vivir. Es algo así como la descripción de mi trabajo. Su mujer me ha enseñado algo. Sí. Ella suele hacer eso. Y gracias por convencerla de que se quede con la bebé. No lo hice. Si no, no habría tenido que enviársela. De todas formas, es demasiado pronto para dar las gracias. Cuando nazca su hija, me las dará. Y pensar que esta mañana yo quería cerrar su centro. Ahora la trasladarán a piso. Quédese con ella mientras sale de la anestesia. Disculpe, doctora. ¿Me podría decir por qué despidió a Inga? ¿Ahora quiere que haga un diagnóstico de su prometida? ¿Es verdad que ella la dio a usted por muerta? ¿Por qué le dijo al otro médico que yo estaba tirada en el pasillo? Entonces es verdad. Elena. Lo lamento. 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 Michael. No lo sientas. Lo comprendo. Supongo que es una forma tan bonita de decir adiós, ¿no? ¿Ves cómo eres? Muy sutil. Lo entiendes todo. Lo sientes todo. En verdad quiero... una familia. En verdad quiero una casa, hijos. Lo quiero todo ahora mismo. Y no creo que estés realmente preparado para eso. ¿No te da vergüenza? Mentir... descaradamente. Pero veo la forma en la que miras a Zenia. ¿Eh? Te traje un obsequio. ¿Sabes? En algún lugar mi secretaria está comprando un té maravilloso. 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 No te duro. No te duro. No te duro. No te duro. Es que no te duro. Dios, llámame. Leningrado. Toma. Muchas gracias. De nada. ¿Y cuándo te irás? Ah. Disculpa, ¿quién eres? Teníamos una excusa para usar el nombre de Pila. Así que lo hicimos. ¿Cuándo te irás? No lo sé, en cuanto esté listo. ¿Qué haces aquí? ¿Y yo? Eres lista. Astuta. También eres muy guapa. Es cierto. Así que en tres minutos voy a ofrecerte un poco de vino. Entonces te diré por qué vamos a quedarnos aquí. Y luego te invitaré a Moscú conmigo. ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada de malo. Es solo que... No te quiero. 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 ¿Puedes creer que lograron capturarlo en video? No. Al parecer, creo que es él. No tiene ni idea de lo que le espera. Será difícil. Vamos. Genady Nikolayevich Radov. Está detenido bajo sospecha de aceptar un soborno a gran escala. Artículo 290, parte 6 del Código Penal. ¿Puedo despedirme de mi esposa? Por supuesto. En privado, por favor. No pienso saltar por la ventana. ¿Verdad? No con mi velocidad. Bien. Vamos. Lena, por favor, cálmate. Voy a salir de ahí antes de que tú salgas de aquí. ¿O quieres convertirte en la esposa de un demócrata? Gena. Entonces, por favor, ven conmigo a Siberia. Si no llego a tiempo para el nacimiento, nómbrala, por favor. No, tú tienes que ponerle el nombre, Gena. Lena. Lena. Gena. Buen día. Buen día. Estás que ardes. De hecho, es para ti. Necesito tu opinión profesional. ¿Tienes un minuto? Sí. Pero en media hora tengo que compadecerme de Elena, la sabia. ¿Qué es esto? Dos cierres. Sobre los dos donantes potenciales que llegaron al final. Mmm. ¿Y la mamá? Ya sabes que no hay candidatos perfectos. Solo para algunos. Ya conoces a la mamá. ¿De verdad? En serio. Echaré un vistazo. Date prisa. Yo también estoy conmocionado, Yuri Aleksevich. Pero nuestro karma no es el de una mujer. No es para quejarnos ni tirarnos del pelo. Para hacer negocios. Exacto. Así que le preguntaré algo. ¿Quiere que rompa su declaración y la tire? ¿O en verdad se irá a casa? De hecho, es verdad, Aleksev Igorevich. De verdad. Si no le importa, tengo un consejo para usted a modo de despedida. ¿Me permite? Adelante. Si yo fuera usted, despediría a Elizarova y nombraría a Bakhmet Yeva como médico en jefe. Me leyó el pensamiento. Se lo he dicho a Genka. Cientos de veces. Le deseo lo mejor. Considere lo hecho. ¿Algo más? No, nada más. Bueno. Adiós. Edificio 1803. Ah, Olga. Son para ti. Gracias. No, no es nada. Sé lo que hiciste por Jan y lo del medicamento. Sé lo del placebo. Y que dejaste el programa por razones no personales. ¿Cómo te lo agradezco? No necesito nada. Espero de verdad que Jan se recupera y pueda poner con seguridad una marca en la casilla de no vivir en vano. Te quiero. Pero no creas que es porque salvaste a mi hijo. Eres preciosa. Eres valiente, fuerte, delicada, sensible. ¿Sabes? Después de la muerte de Tai, miré a las mujeres como a través de un espejo torcido. No eres tú que estás impresionado. Sí, estoy impresionado de ti. Es que... Sí, yo lo sé. Sé que tienes a alguien, pero si esa persona no es la adecuada, si él no puede darte la felicidad, una familia, déjame llamarte. Dame la feliz noticia sobre mi despido. Baila boogie-woogie sobre mi tumba. ¿No? Me sorprende. Creía que el instinto de conservación era más fuerte que la sed de venganza. Al parecer es diferente para las mujeres. Hola, ¿a dónde vas? ¿A ver a Elena? Sí, temo que el estrés pueda provocar un parto prematuro. No tengas miedo. Es la mujer más fuerte que he conocido. Después de ti, claro. Después de que a ti te encantara la culpa. Ahora no tengo tiempo para conferencias de psicoanálisis, Sigmund Alexeyevich. Ah, espera. Tengo dos pequeñas noticias. La primera es que me voy. Y la segunda, tú te quedas a cargo. No, yo no quiero... No quiero, no quiero. Debes hacerlo, Natasha Vladimirovna. Tienes que... Ven conmigo a Moscú. Ahí tengo un departamento grande y no tendrás que hacer nada. No, así no. Ahora me gustaría sobre todo llevarte a Vladik. Yo nací ahí. Te enseñaré la casa de tu abuela. Mi hermano vive ahí, por cierto. Tu tío. Está todo mal. Pero tienes razón. No tengo nada y no puedo ofrecerte nada. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. De acuerdo, iré contigo. Buen día. Buen día. Por cierto... Dime tú. Quería despedirme. Sería lógico suponer que vas a Moscú. Sí. Como puedes ver, el reino era un poco pequeño. La verdad, lo que hiciste con Jenna, yo... no lo esperaba. Él quería cerrar el centro. ¿De eso se trata? Por favor. ¿Acaso no has entendido nada? ¿Sabes? He amado a dos personas en mi vida. Mi hermano pequeño porque no podía estar ni un minuto sin mí. ¿Y? Olga tiene un admirador. El padre del chico que salvaron, así que tenlo en cuenta. Me tengo que ir. ¿Voy a vivir? No un mes, ni dos, una vida. Pero un trasplante de corazón es una opresión muy complicada. Tienes que... Lo sé, lo leí. Pero si todo sale bien, puedo terminar la escuela. Ir a la universidad. Llegar a ser alguien. Enamorarte, casarte, demostrar la teoría de cuerdas, construir una colonia en Marte, lo que sea. Gracias a ti. Es... Es una coincidencia. El medicamento ayudó, hallaron una clínica en Alemania. ¿Vendrás con nosotros? Jan... Cariño... Si tienes miedo de la operación, estoy segura de que tu padre... Ya ni siquiera le temo la muerte. Si ella quisiera, ya habría venido. Solo quiero que vengas con nosotros, como una familia. Eso está muy bien. Pero... No digas nada. Después de un pero nunca se dice nada bueno, Olga. Prométeme que lo pensarás. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Sí, sé valiente. Lo intentaré. Siéntate. ¿Quieres café? No, gracias. ¿Una historia? ¿Sobre donantes? Los hombres somos por naturaleza criadores de toros. Pero nos hemos olvidado por completo de nuestro propósito de inseminar a 100 y 200 hembras en toda la vida. Y lamento terriblemente que todo mi conjunto único de genes, mis antepasados de la nobleza, mis dos títulos universitarios y mi apariencia poco ordinaria, por decirlo sin rodeos, se pierdan en solo dos individuos. Así que en este preciso momento dono mi esperma. ¿Qué es esto? Es del blog de uno de tus donantes. El otro... Dime que eres un maníaco, homicida. Ajá, con rasgos obvios. Oleg, no lo entiendo. Te pedí que hicieras un perfil psicológico, basado en los datos disponibles. Por alguna razón fuiste a sus redes sociales, aprendiste sus nombres, apellidos. ¿Por qué? Para que decidas con conocimiento de causa. ¿De qué? ¿Renunciar a esta idea? Eh... de que eres capaz de encontrar a un hombre que... Uno que... recorra este camino contigo de principio a fin. Mi marido no quería. Es débil. Tengo que confesarte algo. Tengo una adicción. No pareces alcohólico. Tampoco pareces drogadicto. No. Las mujeres son como las drogas. Tampoco pareces. Tampoco pareces. Tampoco pareces. Soy adicto al sexo. Tampoco pareces. 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 Quiero ser el padre de tus hijos. ¿Así que vas a dejar la medicina? No lo sé. La medicina nunca ha sido mi sueño. ¿Cuál es tu sueño? Aún no lo he pensado. ¿Alguna pista? Por favor. ¿Dónde están las escaleras? Así es más rápido. Es que me dan miedo los espacios cerrados. ¿Y cómo se las arregla sin elevador? Vivo en la planta baja. Y en el trabajo solo hay escaleras. Soy guía turística en Pablo. ¿En serio? Viví ahí cuando estudiaba en la Facultad de Medicina. Pero no en el palacio. Dígame a dónde va. Me enviaron a la sala de exámenes. Está en esta planta. No tiene que subir. Venga con nosotros. ¿Desde cuándo tienes claustrofobia? Desde el vientre de mi madre. Fue auxiliar de vuelo y voló conmigo en su interior. Un momento. Hasta que cumplí cinco meses. Bueno... Yo... Espérame en la sala de residentes. Bueno, volé hasta el quinto mes. Está estrictamente prohibido. Y luego recuerdo que fue una gran tragedia para ella cuando le prohibieron volar. Disculpen. Zenia empieza sin mí, ¿sí? Sí, de acuerdo. Veo que nada ha cambiado. Ya lo dejé. Tengo las maletas en el auto. Anoche me tiró contra la pared cuando sostenía a Vika. Fue un milagro. Que no nos pasará nada. Pero sé que podrá encontrarnos aunque vaya a casa de mis amigos. Tengo una casa en el pueblo de mis padres. Está en medio de la nada. ¿Quieres ir? Sí quiero. ¿Y tú? Tienes las agujetas sueltas. Deja que te ayude. Muchas gracias. ¿Desde cuándo tienes esta inflamación y las varices? Las varices me han ido saliendo de a poco y la inflamación empezó hace unos tres días. Anoche sentía mucho dolor en la parte inferior de la pierna, pero ahora es normal. El feto está creciendo con normalidad, así que no te preocupes. ¿Y bien? ¿Qué sucede? ¿Todo bien? No todos los dolores abdominales significan trabajo de parto. ¿Qué comiste ayer? Comí salchicha cruda. 200 gramos. Sé que es obsceno, pero no me pude resistir. Ay, 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 ay. Muy bien. Tienes que ser responsable de tus actos, así que te quedarás con nosotros. Límpiate. La próxima vez lo pensarás. De acuerdo. Gracias. ¿Dónde? Ya está, ya acabé. ¿No puedes ver nada? No lo sé. ¿A dónde vamos? Ya dime. Ya, Olga. Es una sorpresa, por favor. ¿A un restaurante? Bueno, por favor, no adivines. ¿El tejado? Ya, tranquila, por favor. Es... ¿O tal vez quieres jugar? Olga. Ya, por favor, cálmate. Olga, vamos a ir a algún lado, ¿está bien? Vas a alucinar, te lo prometo. Ay, bien, me calmaré. ¿Qué profesiones tendrán demanda en diez años? ¡Zenia! La chica nueva tiene un ataque de pánico, se está asfixiando. ¿Ataque de pánico? Sí, es una habitación pequeña. Me dijeron que no habría espacios reducidos. Es normal tener miedo de dar a luz. Está histérica, ahora se calmará. ¿Esta habitación es muy pequeña? Sí. Sí. Y... Dijiste que tu madre dejó de volar, ¿por qué? Sí. Sí. ¿Trombosis venosa profunda? Sí. Evgenia Efimovna, a la unidad de cuidados intensivos. Ecografía venosa, radiografía de pulmón, electrocardiograma. Parece un emole. ¿Ah, sí? ¡Rápido! Ven, Albina, vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. Baja. Con cuidado. Eres muy imaginativo, pasa nada. Vamos, camina con cuidado. Vamos, adelante, adelante. ¿Dónde estamos? ¿Puedo filmar? Sí, fílmelo. Sí, fílmelo. Olga. ¿Quieres ser mi esposa? En unos siete... minutos. Tengo anillos. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Pasó lo de Nueva York, Olga. Ese sexo alucinante y luego el baile en la casa de los científicos. Luego nos fuimos a vivir juntos y de la nada ocurrió lo del hijo pródigo. Lo aceptaste y entonces te amo, Olga. Y ahora espero que me digas que sí. Y París y, no sé, alguna playa. Y puede haber un niño o una niña. Habrá dificultades, pero superaremos todo. Y cuando me enteré de que te habían invitado a Alemania, la verdad es que me asusté un poco. Me casaré contigo, Ruslan Bazanov. Me casaré contigo, Ruslan Bazanov. Pero no en cinco minutos. Escucha, he soñado con esto toda mi vida y quiero que mis padres estén ahí. Nuestros padres. Claro, sí. Por favor, hagámoslo el sábado. El sábado, ¿cierto? Bien, hagámoslo el sábado. Te felicito, Alexei Nikolaevich. En verdad es un cuerpo submasivo. No todos los obstetras lo reconocen en vida. No fui yo, fue la joven interna de ahí. Le ataba las agujetas y vi que tenía varices hereditarias. Además de dolor en la espinilla el día anterior. También ha estado fumando durante años, labios azules, venas hinchadas. Así que nada de magia. ¿Todos estos diagnósticos rimbombantes forman parte del concepto de autorreferencia en su departamento? Lo intentamos. La saturación se reduce, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. Se está recuperando. De hecho, está respirando mejor. Calmándose. Vamos a vigilarla. Estamos haciendo terapia anticoagulante. Ajá. Pero creo que deberíamos llamar a un cirujano vascular. Un tromboembolismo un sábado es sin duda un regalo especial. Cierto, cierto. ¿Se lo dijeron a la paciente? Ya lo hice. Buenas tardes. ¿Cómo estás? He leído sobre la embolia pulmonar. Me van a abrir el pecho, parar mi corazón, sacar el coágulo. Antes de eso, ¿sacarán a mi hijo? ¿Sabes qué? Te quitaré el teléfono. ¿Qué clase de tonterías lees en internet? Pero podríamos morir. Él y yo, ¿sí? Lo sé. Solo le dicen la verdad a los parientes, pero yo no tengo parientes. Estoy sola, ¿saben? Solo él y yo, Sonja. Créeme, esos artículos de internet no tienen nada que ver con la realidad. Estás estable. Todo lo que tienes que hacer es intentar no moverte y no entrar en pánico. Nosotros haremos el resto. ¿Trato hecho? Vivir sin él. No quiero. Y él no puede hacerlo sin ti. Verás, estamos en una situación desesperada. Tenemos que salvar a los dos. Tuvo una embolia. Es un milagro que esté viva. Sí. Y el equipo de ultrasonido vio un coágulo flotante de dos centímetros en su fémur. Creen que la punta del fémur se rompió primero. Así que, un movimiento torpe y está muerta. Hola, Natasha, habla de miro. Lávate, estarás asistiendo. ¿Y Alexei Nikolaevich? Dijo que te lo merecías. ¿Es verdad que no quieres ser médico? Lástima, tienes talento. Muchas gracias. No es un cumplido. El talento no es lo que tú quieres, sino lo que quieren de ti. La saturación cayó. Vamos a intubar una máscara. Con cuidado. Llama a usted, Trisha. ¡Rápido! Natasha Vladimirovna ciertamente puede empezar, pero sepa que ella está bajo una gran dosis de anticoagulantes y sangrará mucho. ¿Y el cirujano vascular? En camino. Víctor I. Dios nos bendiga. Amén. ¿Por qué me hiciste venir en sal? ¿Por qué me hiciste venir en sal? En torno a él. En el jardín, ¡No, sí, no hay nada! ¡No, sí, no hay nada! ¡No! 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 ¡No, no hay nada! ¡No! ¿Por qué me hiciste venir en sábado? ¿Para admirar las habilidades quirúrgicas de Natasha Vladimirovna? Parece que sí. Bueno, es que ella llegó antes. Además, no todos los días vemos cómo insertan un filtro de Benakaba. Así que... Pero tenía planes. ¿Pero tenía planes? Ruslan. Yo renuncio. No intentes disuadirme, ya lo decidí. Si me dejas ir hoy, estaré feliz. ¿Así que me sugieres que encuentre un buen residente para el lunes? Para qué buscar hay un candidato. Sí hubo problemas, pero ahora está estable. ¿De verdad? ¿Por qué no? Compruébalo, que orine en un frasco delante de ti todos los días. Sí, es el pasatiempo con el que siempre soñé. En el vaso, busquemos un guía. Espera. Creo que lo atraparon. Sí. ¡Espera, espere, espere, espere! ¡Ay, ay, ay! Hola. Dina, hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué hubo una reunión ayer? Ojalá no hubiera sido así. Sabes, al principio me contaban cuentos de hadas de que todo saldría bien. Que la depresión posparta no es razón para abandonar a tu hijo. Sí. Aquí, que el tribunal es justo, imparcial, que si no soy una indigente, ni una drogadicta, ni una alcohólica, va a ser muy difícil demandarme legalmente por mi hijo. Claro. Aunque seas tres veces notario. Entonces, ¿qué hizo esta hermosa mujer? De nuestra fiesta, en la que estaba ligeramente borracha. Y con ello levantó dudas razonables, cuestionando mi estilo de vida sano. También le contó a todo el mundo de la relación que tuve con Jaroslav Pavlovich. Y resultó que yo tampoco era buena esposa. Buenas tardes. Buen día. Espera, ¿qué tiene que ver todo eso contigo como madre? No se preocupe. Ella también repasó ese punto. Invitó a una psicóloga que me explicó de forma popular que no soy buena madre porque envía a mi hijo adoptivo al pueblo, lejos, con su abuela. Y también me dijo que estaba profundamente deprimida por la muerte de Semjón. Básicamente, yo no soy capaz de hacer nada. Dina, ¿no quieres ir a buscar a Marushka? Tengo muchas ganas de ir a ver a Marushka. La he hecho mucho de menos. Pero no puedo. Porque este juicio se está comiendo todo mi dinero, así que llevo una semana trabajando sin descanso para ahorrar algo de dinero. Dina, Rafael, dame un momento. Bien. Alexander Anatolyevich. Eres un hombre muy bueno. Muy bueno. Pero me las arreglaré. ¡Oh! Evgenia Efinovna. Dime. ¿Sabes cómo se llama el pueblo de Dina? ¿Por qué quieres saber? Pon atención. Natasha Vladimirovna te dio la primera oportunidad. Esta es la segunda. No habrá una tercera, así que hazte pruebas regularmente. Si hay una mezcla de cualquier toxina, sospechosa en el fluido, o si falta al menos un ácido ascórbico... No faltará ni un solo ácido ascórbico. Lo prometo. Bien. Entonces, ve a orinar. Gracias. Hola. Estupendo. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Vamos a tomar un café? Ajá. ¿Y bien? ¿Cómo te va? Estoy embarazada. ¿De quién? Del primer tipo que conocí, Ruth. Del bar. Pensé que si me lo hacía, sería perfecto. Enhorabuena. Y ya sabes que lo perfecto no existe, así que toma lo que te den y da las gracias. ¿Y no tienes que ser feliz? No lo sé. Probablemente estoy en el periodo más feliz de mi vida. Me voy a casar y voy a ser tío. Sí. Y cuando abriste el sobre con los resultados de la prueba de ADN, ¿no te alegraste? Nika, basta. No te hagas la lista. Ve a buscar a tu primer compañero. Tráelo para mostrarle tu fenotipo. No sé dónde está. Dime, ¿es broma? No sé dónde está. Hola. Hola. ¿Me recuerdas de hace seis semanas? ¿Qué bebiste? Mucho tequila. Y había un tipo contigo. Un tipo extraño. Pasha, ¿verdad? Sí, así es Pasha. ¿Viene por aquí? ¿Cómo lo encuentro? No lo sé. También lo he visto solo dos o tres veces. Gracias. ¿De qué no pude ayudarte? Me diste un nombre. ¿Qué? Me diste un nombre. Hola. 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 Nadezda. Basilyevna, por favor. Solo soy una profesora y sin patrón y mico, ya sabes, sin nada. Disculpe, Nadezda Basilyevna. Dígame. Tengo entendido que usted vino a nosotros sin los resultados de los análisis recientes. Bueno, sí. Porque los análisis creo que tengo todo igual que antes. El mismo niño de siempre. Y la misma anencefalia. ¿Y usted con ese diagnóstico lo llevó a...? Cuarenta y dos semanas. Espero que no me echen ahora a la calle, como en otros hospitales. No, primero la examinaremos. Llamo a Vazanov. Michael, prepara el ultrasonido. Sí. Tenemos que llamar a Vajnetieva. A ver, dime, ¿crees que hará magia y curará la ausencia de hemisferios cerebrales y huesos del cráneo por arte de magia? Sugiero que no lo discutamos. Llama. Lo siento mucho. En realidad es anencefalia. Gracias. Me han hecho ecografías. Siete médicos y usted es la primera que me dice, lo siento. ¿Conoce los peligros de dar a luz con estas malformaciones? Sí, 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 por supuesto. Me lo contaron todo. Dijeron que no daría a luz. Y si ocurre, moriré con mi hijo. Juntos en el parto. Me dijeron que abortara. ¿Por qué decidió tener al bebé sabiendo que no tenía ninguna posibilidad? ¿No le creyó a los médicos? Les creí. Simplemente no quería que lo sacaran antes de las 22 semanas. Y luego se deshicieran de él. Porque sé que aún no es humano. ¿Le molestaría quedarse aquí esperando? No. Tengo la sensación de que... No sé si estoy en el extranjero. Es que antes en otros hospitales no se preocupaban por mi comodidad. Después del diagnóstico, me miraban como una rata. Solo quería darles las gracias. Quizás solo tuvo mala suerte con los médicos. ¿Puedo sentarme? Claro. ¿Entonces qué sugieres? ¿Quieres que la mandemos a la calle? Natasha, tú no eres Ulyana Gromova y yo no soy un invasor fascista. Mira, cálmate. Puedo sentarme a su lado y me da igual. ¿Supiste que llamó a una ambulancia y la enviaron a cuatro hospitales de maternidad? Los entiendo. Es una fatalidad garantizada. Tendremos otro bebé muerto en nuestras manos. Lo resolveremos. ¿Sabes? No quiero que muera. En otro piso, en alguna parte. Solo... Lo siento. ¿Tú también crees que estoy loca? No. No. Estoy aquí, aunque muchos médicos me propusieron abortar. Y me siento mejor. Tengo... Tengo esperanza. Y lo que hiciste... No estoy segura de poder hacerlo. Tenerlo para despedirme. ¿Sabes? Tuve un aborto cuando... Tenía 20 años. Y no pude perdonarme por años. Estaba atormentada. Y después estuve en Grecia. Y allí... No recuerdo haber oído a alguien... De cómo entendían la culpa. Y sabes, no es como golpearse la cabeza contra el piso. Toda tu vida, sino... Para hacer las cosas de otra manera. ¿Y tu familia, tu marido, ellos te apoyaron? No, no lo entendieron. Dijeron que para qué seguir con la agonía. Dijeron que lo abortara y lo olvidáramos. Y entonces me di cuenta de que no era por ellos, sino por mí. Esta es mi vida, mi responsabilidad. Mi historia. Mi bebé. Tengo que darle vida. Aunque sea solo un minuto. De hecho, no creo en Dios. Soy profesora de física. Creo en todo lo racional. Tienes otros hijos. Somos una agencia gubernamental. Formamos parte del sistema. El sistema que niega a una mujer el derecho que tiene a dar a luz a un hijo, despedirse de él y luego enterrarlo. Hablo de ese sistema. Déjalo y construya el tuyo. Anadeshda Vasilievna se le rompió la fuente. Ya terminamos. Corre, Forrest, corre. ¿Es verdad, si se atasca en el canal del parto, lo cortarán en pedazos? ¿No es así como se hace? Me dijeron que la Inquisición fue abolida en el siglo XIX. ¿Me mintieron? Me imagino que sí. Dilatación completa. Puja. ¿Por qué no lo haces? No quiero. ¿Por qué? Escucha, no tengo tiempo para debatir contigo. No lo haré. Es la última vez que te pregunto, ¿por qué? Mientras esté ahí en mí, vive. Tuve mi primer bebé cuando tenía 15 años. Yo también era una niña. Y en donde he trabajado, las únicas herramientas de diagnóstico eran las GPU, ojos, dedos, oídos. Pero no era por eso. Dondequiera que yo trabajaba, si esperaban un bebé como el tuyo, me llamaban a mí. El primero vivió 17 minutos. Mi segundo, 17 meses. Así que sé exactamente por lo que estás pasando. Ya está. Terminamos con las confesiones. Manos a la obra, chica. ¡Puja! ¡A trabajar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena chica, buena chica! Descansa un minuto. Mi cabeza es demasiado chica para hacer sitio a mis hombros. Creo que nos bloquearemos. No, en caso de apuro, haremos una cesárea. Natasha, te he dicho que tú y yo somos como Mowgli, el viejo oso sabio. ¿Mucha sangre? No hay más que decir cuando todo está claro. No me digas. A veces la gente adulta actúa como bebés. ¿Qué podemos hacer? ¿De acuerdo? Acércate más. Acércate. Bien. Va a ser un cuarto largo y complicado, como tú lo querías. ¿Estás preparada? Entonces, puja. Los caballos galopan. 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 Galopan y galopan y galopan. Tuve que hervir agua en el edificio de al lado. Tranquila, 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 tranquila. Ahora regreso. Calma, tranquila. ¡Doctora! Vamos, 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 vamos. Sí, buena chica. Bien hecho. Bien hecho. Ya está. No puedo más. Tú puedes, chica. Debes hacerlo, linda. Vamos, querida. Imagina que estás junto al mar, ¿sí? Bueno, trata de relajarte, ¿sí? Puja, puja, puja. Vamos, hazlo de nuevo. Debes pujar más, chica. Puja, puja, puja. Puja, puja, puja. Puja, puja, puja. Michael, ayúdala. Puja. Muy bien, muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Sí, así se hace. Misha Meridiana. Ve, nosotros nos encargamos. No pasó nada, no pasa nada. Bueno. Nadioska, Vasiljevna. Ahora vamos a pujar un poco, un poco. Lo intentarás, ¿eh? Vamos, cariño. Sí, lo intentaré. Lo intentaré. Tú puedes hacerlo. Aquí vamos. Puja, 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 mi buena chica. Buen trabajo. ¿Dónde está Don Sof? Por problemas familiares se tomó dos días. Pensé que no tenía familia ni problemas. Lo sabremos pronto. ¿Empezamos, Valeria Arkadievich? Empecemos. History. ¿Dónde está el neonatólogo? Aquí hay un neonatólogo. Muéstramelo. Muéstramelo. Por favor, no me lo quites. Nadie se lleva a nadie. ¿Dónde está el neonatólogo? Toma. ¿Y bien? No hay latidos del corazón. No respira. Lo entubaremos. Sí, estamos trabajando. El sangrado no para. Hola. bebé. Escucha. Tenía tanto que quería decirte cuando te viera. Estoy tan contenta. Se me fueron las palabras. Te amo. Te amo. Muy bien. Ya respira. ¿De dónde viene la hemorragia? ¿De dónde viene la hemorragia? Es una arteria. Búscala. No puedo encontrar la fuente. Busca. Cabalga, cabalga, cabalga como caballo. Y salta. Y regresa a la carrera. El útero está sangrando. Vamos a extraerlo. Busca la arteria. No es una arteria, Natasha. Si no la ves, no significa que no exista. ¿Qué clase de asistente es Bachmeti Eva? La encontré, la encontré. Pinzas, por favor. Vamos a coser. ¿Me detengo? ¿Qué? No puedo hacerlo sin la fontana de Trevi. Y el estado previo al infarto del cirujano. Vendrá por el tercero y luego lo descubriremos. Dios no lo quiera. ¿Puedo ir hoy a casa de Mishka? Claro. Gracias. ¿Cómo está el bebé? ¿Está vivo? Nació hace tres minutos. Doctor, no se moleste. No quiero ver al bebé. Tengo miedo. No quiero. ¿Qué sentido tiene mirar un cráneo inacabado? Tengo pesadillas todos los días. Ataques de pánico y depresión. Y no entiendo por qué dio a luz. Para que muriera es ridículo. ¿De qué está hablando? Pero en realidad fui. No por el bien de mi hija, sino por el mío. Aunque sé que algún día me arrepentiría de haberme acobardado. De no haberla mirado. De no haberla abrazado. De no haberme despedido. Aunque ella es fuerte. Es más fuerte que eso. Más fuerte que yo. ¿Por qué? Lo hice por otra cosa. Es todo lo que puedo decir. Dime, ¿es todo? Espera. Voy a jugar. Hola. Me preguntaba sobre algunas estadísticas. Dicen que los niños con estos problemas... Maxi, me doy cuenta de que has estado informándote. Te diré que el peso corporal mínimo es de un kilogramo. Y no es un veredicto en absoluto. Y tu hija pesa un poco más que eso. Entonces, dígame, doctor, ¿no debería preocuparme? Ella, dígame, ¿va a estar bien? Escucha. Tu hija tiene una hemorragia cerebral. Necesita cirugía de emergencia. Quitar el hematoma. Firme el consentimiento. En cuanto a lo que dicen las estadísticas, son solo tonterías. He visto muchos bebés prematuros. No es que no debieras googlearlo, pero no deberían haber sobrevivido. Pero sobrevivieron. Mi bebé nació a la misma edad que el tuyo. Fue niño. Aunque los niños suelen sobrevivir menos. ¿Lo ves? Ahí está. Lo que tu hija necesita ahora no son lágrimas, ni lamentos, ni compasión, sino tu fe en ella. Gracias. Qué hermoso, bebé. Qué hermoso es. Por favor. Yo using Embrace the unknown I welcome you home Breathe, breathe I know it's all wrong We all believe ¿Cómo está, doctor? ¿Ya comió? La verdad estoy muy preocupado No he podido dejar de pensar en lo que usted me dijo, doctor Y no sé qué pensar, está bien Tranquilo, está bien No tienes nada de qué preocuparte Ya hemos amamantado a más de uno Pues me da esperanzas, doctor, que me diga eso Tranquilo, todo estará bien, de verdad Gracias Deja de preocuparte Gracias, doctor Va a estar en buenas manos Necesito tu ayuda Dime Siéntate Cierra los ojos Mi frase favorita Quiero que pruebes esta Espera Y esta Muy rico Eso es algo que no estoy dispuesta a compartir con los invitados, salvo con unos pocos ¿Qué? ¿Qué quieres, chocolate o vainilla? Mmm, ¿cuál fue el primero? Mmm, chocolate Entonces, vainilla Eso significa, hurra, media hora hasta la primera noche de bodas Eso es, gran jefe, te dejo aquí Carne a la borgoña Para cenar esta noche No te merezco Ay... Iré a casa de Mishka a verlo, si no te importa Bien, te estaré esperando Ay, esa caja, ¿alguien se va? Te ves bien Hablo de... Tu autoironía y... Felicidad ¿Se nota tanto? Se nota, Olga Conmigo nunca estuviste así Basta ¿Qué? Yo era feliz contigo Solo que de otra manera Sabía que te dolería, pero... Todo eso ya quedó atrás ¿Tienes la sensación de que acabas de empezar? ¿Este comienzo es más importante que todo? Así es Así es ¿Y sigues esperando a Bagmed Yeba? ¿Por qué no la metiste en una caja y te la llevaste contigo? No es compacta Bueno, ¿y tú? ¿Por qué le diste a Basanova una semana? A veces no entiendo las decisiones que tomas Que tengas... Que tengas... Una... Boda feliz Y una vida feliz también Tú también, Andrey No sé 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 Ojalá yo pudiera dormirme en un minuto. ¿Tu sueño es corto e inquietante? Pues dímelo tú. ¿Qué vas a hacer cuando te conviertas en el nuevo Colmogorob? Nadie ha hablado conmigo. Prefiero resolver los problemas como vienen. Risotto. Mmm, con setas porcini. Mmm. ¿Te ofendería si me negara? ¿Me ofendería si me quedo con más? Olga y yo nos casaremos el próximo sábado. Nos gustaría que tú y Mishka asistieran. Sabes que no le gusta a la gente. Sí, sí, pero... ¿Y a ti? Bueno, felicidades. ¿Vendrás? ¿Cómo no iba a ir a tu boda? Es importante. Bueno, me voy. ¿En qué estás pensando? Cerca de cuatro horas. Y en el hecho de que este es el mayor milagro que ha ocurrido ante nuestros ojos en los últimos meses. Cuando algo así no tiene explicación lógica. Pero aún así... ¿Valió la pena? Sí. Nunca había visto tanto amor en la mirada de mi madre. Hoy me acabo de dar cuenta de que puedes amar. No porque seas inteligente, fuerte y alegrarás tu vejez, como dice Misha. Me di cuenta del tipo de lugar en el que trabajamos. Siempre me pareció bastante normal. Bueno, en los casos complejos, ese enfoque individual luchando contra el riesgo. Pero así es como... debe ser. Es la norma. ¿Hablas en serio? ¿Nunca has oído que si hay una patología, no... Es para nosotros, no hacemos eso y... Sobre la agresión, la indiferencia del personal de enfermería, Gianni, este es mi tercer hospital. ¿Te caliento la cena o ya comiste en otro lado? No he comido, es que no tengo apetito. Olga, ¿por qué no dijiste que sí enseguida? Bueno, todas las cosas elegantes, la tarta, el vestido, los invitados, todo puede venir después. Tenía miedo. La querías, tienes un hijo con ella. No quiero ser una esposa que se sienta en casa por la noche y solo piensa en lo que haces allá. Ella siempre formará parte de mi vida, pero eso está en el pasado. Y tú eres mi presente y mi futuro, si así lo quieres. ¿Y si te llama? Que lo haga. No oiré. No oiré. La misma cara. ¿Qué dices? Estoy embarazada. De 40 días. La noche que concebí, me bebí accidentalmente un litro de tequila. Y el padre del bebé, al que vi por primera vez, seguía drogándose. ¿Cuáles son las probabilidades de que dé a luz un hijo o una hija? O un ratón, o una rana, o algo parecido. Mira, yo no soy el pulpo Paul. Y nadie te puede decir con seguridad si quieres discutir la posibilidad de interrumpir un embarazo. Te diré cuáles son las opciones. Tengo un problema vaginal. Ve al vestidor. Quítate la ropa de la cintura hacia abajo. Anda. Sigue derecho. ¿Me estás siguiendo o qué? No me mires. Camina. Frío. Caliente. Caliente. Más caliente. ¿Quién está ahí? Mira quién llegó. Marushka. Cami. Oh. Ella... ya perdió a su madre una vez. ¿Permitirás que vuelva a suceder? Querida. Escucha, todo está bien para ti. El embarazo es intrauterino. Lo controlaremos. Si quieres verme... Ven al departamento de obstetricia. Es justo aquí, pero es un piso arriba. Ahora te voy a dar una tarjeta. ¿Cómo te llamas? Vas a Nova, Verónica Evgenievna. La estoy llamando. Su teléfono está apagado. Voy a buscarla. Tenía 15 años en tu graduación. ¿Por qué has venido, Verónica Evgenievna? No hables del mejor médico. ¿Amas a mi hermano? Sé que no me lo dirás, pero sé que lo amas. ¿Y luego qué? Déjalo en paz. Él adora a tu hijo y siempre verá por él. Pero nunca he visto a Ruslan tan contento con la vida, tan productivo como ahora. Sí. Tal vez no se llama felicidad, pero es mejor que estrellarse contra las paredes en un auto que funciona solo porque a alguien no le gusta. Natalia Vladimirovna, tenemos una emergencia. ¿Tú...? ¿Y bien, Larga Vida, la reina? ¿A qué viene ese tono? ¿Tienes miedo de que no pueda? ¿Recuerdas a Katherine número dos? Y en Inglaterra, por cierto, los más grandes gobernantes fueron mujeres. Elizabeth, Victoria, por ejemplo. Mira, temo que la recepcionista mate al médico que lleva dentro. Ya vi bastante. Lástima que tenga los mocos de un perro y las manos de un cirujano, no de un obstetra. Y cerebro, cada profesor lo tiene. Ajá. Es un corazón de motor ardiente. Ay, solo duele. Nisha. Él es un aficionado. Estimados colegas, estoy aquí en nombre del jefe de salud de la ciudad. Les agradezco su asistencia. Es muy importante que todos estén aquí reunidos hoy. Tendrás la tesis de mayo. ¿Cómo estás? Silencio. Esto no es solo por dar a luz un bebé. Han realizado otras cosas. En concreto, se realizaron operaciones extraordinarias, pero son casos aislados. ¿Qué quiere? Y la ciudad sigue sin aprobar la aplicación del plan de conservación del centro. Es difícil darles la noticia, pero este centro médico tendrá que ser cerrado. No lo entiendo. Cerrarlo. Cerrarlo. Dime, ¿cómo puedes asegurar que es mi bebé? Creía que habías roto con tu novio esa noche. ¿Crees que miento? ¿Que el primer drogadicto con el que me duermo es el padre de mi hijo? ¡Vete al diablo! ¡Vete al diablo! Es por mi culpa. Porque dejé a una paciente que quería dar a luz en el centro para que se despidiera. Es mucho más simple que eso. Quieren vender el edificio y ya encontrar un comprador. La era de Alexander Volkonsky ya está casado, ya es padre, ya es infeliz. Y aún no ha visto el roble y el cielo sobre Austerlitz. Bueno, y Rostov. Brindemos por eso. Natasha, me sorprendes. Me alegro de hacerlo después de tantos años. ¿Qué planes tienes para la vida? Bueno, sí me preocupa. Primero me casaré con Olga. Después de eso ya veremos. ¿Y tú? ¿A Moscú o a la Zarep? Una infidelidad en una pareja aún puede ser un accidente. Pero dos es un diagnóstico. Fue un buen momento, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué lindo! ¿Ves cómo tira? Ven, vamos a donde haya más viento. Entonces se me acabó el champán. ¿Alguien? ¡Michael! Abre el champán. ¿Puedes abrirla? Claro. ¿Quieres champán? No, gracias. Hola, Natalia Vladimirovna. He querido preguntarte algo. ¿Recuerdas a la paciente que conocí en tu oficina? ¿Puedes darme su número de teléfono? ¿Ella? ¿Quién es? Es su hermana. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Ese, Pasha Samoriadop, mi residente. Lo despedí al principio. Luego regresó. Es un buen chico. Es hijo de un buen hombre. Antiguo médico jefe. ¿Por qué? Si tengo un hijo, tendré que llamarle Ruslan. Porque sin ti no existiría. Tendría que ser entrenado para ser doctor. Tiene tus genes. ¿Hablas en serio? ¿Ve a casarte? Sí, ya voy. ¿Ve a casarte? No se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ve a casarte! ¡Ve a casarte! ¿Quién puede nos salvar a ti? Y con un dedo a un dedo 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 Por favor, repítalo ¿Qué? No puedo oírlo ¿Quién es? Dina, ¿qué pasa? Don Stoff ¿Dónde está Don Stoff? ¿Por qué no ha venido? El notario Retiró la solicitud ¡Eso es grandioso, de verdad! Dina, te dije que todo iba bien ¿Por qué lloras? ¡Vamos, prendamos un rato! ¿Y bien? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Pero por qué quieres que salte? Si sabes que no sé nadar Solo estoy ofreciendo un paseo ¿Puedo bailar contigo? ¿Es posible? Pasa Mica Mica Olga, vamos a ir a casa de Mishka Quiero abrazarlo No lo veré en quince días Por supuesto ¿Cómo podría estar en contra? Solo date prisa para que no perdamos el vuelo, ¿de acuerdo? Que 1, 2, 2, 1 ¿Qué sabe? Que 2, 3, 2 ¿Se fueron de la boda? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Mishka? Duerme. Ah. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Como cuando nos enojábamos. ¿Te acuerdas? No puedo vivir sin ti, Ruslan. Y tengo que decirte que yo te amo. Vete. Vete. Vámonos. Vete. 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 Vete.